de la televisión, desde que era estudiante de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello. Hay tres aspectos fundamentales que considero debe tener un periodista. Profesionalismo, porque el trabajo de calle implica en el periodista que puede utilizar una herramienta tan importante como es la palabra. El Estado Bolívar amanece desde el Parque La Fundación, ubicado en la avenida Gumilla de San Félix, en donde la maleza acaparó con este emblemático parque, además de la inseguridad, falta de alumbrado y aguas estancadas que reinen en cada esquina. El 21 de mayo del presente año, esta banda logra robar el Banco Vanesco de un conocido centro comercial. El jefe de la delegación del 6CPC Bolívar manifestó que aún quedan tres personas quienes están plenamente identificadas y con orden de captura. De las 525 familias afectadas, 34 de ellas se encuentran distribuidas en el Liceo Luis Morillo Colmenares, Escuela Barrio Obrero y Nakupay, utilizadas temporalmente como refugios. Se han desconectado 10 bancos transformadores a fin de evitar incidentes. Responsabilidad. Siempre y por encima de cualquier cosa, el periodista debe decir la verdad y entender que nosotros llevamos un código de ética que nos permite trabajar con objetividad. Entrevista Fenevisión. ¿Cómo ha sido la reacción de los comerciantes aquí en nuestra entidad? Y por otro lado, ¿cómo ha sido la respuesta del ciudadano común? Comenzando por el ciudadano común en general, incluso sin hablar de términos políticos, de ideología. Es importante preguntarle acerca de la situación de los trabajadores en el país. ¿Cómo ve la situación de los trabajadores? Hemos visto que ha anunciado recientemente algunas inconformidades. Cuéntenos un poco cuál es su apreciación en cuanto al sector de trabajadores, ya que ustedes representan la central sindical del país. Los trabajadores en ese escenario, en el que está la economía de Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Jessica Brizuela y aquí les habla José Manuel Dopazo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Benevisión. Así es, Jessica Brizuela y Jesús Maríguez. Saludos amigos encantados de que nos acompañen en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Muy buenas noches Venezuela, estaremos con ustedes Fernando Girón y quien les habla Jessica Brizuela y de esta manera comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a la presente emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Estaremos acompañándoles para ustedes Glenda Hernández, José Manuel Dopazo y mi persona, Jessica Brizuela. Ahora sí, Venezuela, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a el imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. El próximo 4 de agosto se reunirá la canciller venezolana, Telsi Rodríguez, con su par colombiana María Ángela Ullín, para evaluar la situación de la frontera común. La persona de Jessica, quien ha sido hoy galardonada, con mucho mérito y honor a quien honor merece. Y un tercer aspecto que me parece fundamental en cada uno de los periodistas, que es la calidad humana. He llevado a cabo una sección denominada Con Violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Expertos aseguran que aún estamos poco avanzados en todo lo que tiene que ver con el verdadero reconocimiento de las mujeres en otros espacios que no sea el hogar. Lo más preocupante en este momento son los riesgos de muerte a los que están expuestas estas mujeres. Y la mujer es el principio de la vida, debemos amarla sin violencia. Y una mejor sociedad se construye dejando un mensaje positivo. Y estos tres aspectos se resumen en una sola palabra, integral. Y esto es Jessica Brizuela, una periodista integral.